¿Por qué hace unos días detectives del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista Callao han capturado a una mujer? ¿Acusada de qué? De ser la líder de una muy peligrosa, ojo, muy peligrosa organización criminal que se dedicaba a qué? Al tráfico de terrenos. Dos problemas en una nota que probablemente quien asuma, asuma, por ejemplo, la Alcaldía de Lima, problemas con los que va a tener que cargar y los que va a tener que enfrentar. En este caso se trata de tráfico de terrenos y cobro de cupos, ¿por qué por luz eléctrica? Esto ha ocurrido en el asentamiento humano Juan Sotomayor. Según la policía, hace pocos meses esta mujer habría heredado el ilegal negocio de su pareja, un hombre que murió acribillado por sicarios en su propia vivienda. Así están las cosas también con la inseguridad ciudadana. Karina Loaiza nos muestra esta historia. Municiones. Nadaba en billetes. Se regocijaba en todo el dinero que obtuvo. Hacía gala del poder adquisitivo que tenía, al parecer de manera ilícita. En los últimos años cambió su figura, su forma de vestir, su vida se transformó por completo. En poco tiempo pasó de no tener nada, a poseer un gran imperio, en una de las zonas más necesitadas del distrito de mi Perú, en el Callao. Esta mujer tenía el monopolio de la luz. Esto quiere decir que había instalado justamente en su interior de su mueble, había instalado un medidor gigante, un transformador a luz gigante, y proporcionaba de fluido negro a todo el asentamiento humano Juan Sotomayor. Para ello los pobladores tenían que pagar 150 soles mensuales. Si multiplicamos 150 soles por mil moradores, son 150 mil que da al mes. Entonces, con esta cantidad de dinero, pues, la señora había construido justamente un imperio en el interior de su domicilio. Con 32 años de edad, Lucero Gabriela Oces Caguana se habría convertido en una de las mujeres más temidas y peligrosas del primer puerto. Con un fuerte brazo armado, dice la policía, continuó los malos pasos del padre de sus hijos. Un hombre conocido como el Cholo Milton, que ya era conocido para la autoridad policial, y que buena parte de su vida se habría dedicado al tráfico de terrenos y cobro de cupos en el asentamiento humano Juan Sotomayor del Callao. Las imágenes de este dron muestran la gran inmensidad de este sector chalaco. Por aquí, la mayoría de familias son de escasos recursos, pero en medio de estas precarias viviendas, llama la atención una enorme casa de concreto, que hoy le pertenece a Lucero Oces Caguana. Esta es la casa de la señora Lucero, ubicada en el asentamiento humano Juan Sotomayor. Una vivienda de tres pisos, custodiada por cámaras de seguridad. Según la policía, allí se recaudaba el dinero de las extorsiones. Las fiestas, los viajes, la buena vida, eran la debilidad de esta mujer. En este video se le ve disfrutando, bailando al lado de su esposo cuando aún vivía. Según la policía, él le enseñó muy bien cómo llevar el negocio de la extorsión. Y al lado de los hombres, de confianza de su pareja, Lucero Oces tomó el poder. Luego, por su cuenta, habría continuado atemorizando a los vecinos de este sector para que paguen el cupo extorsivo que cobraba el Cholo Milton. La transformación ha sido radical. Una persona que de la noche a la mañana se transforma, hace ostentación. Es una persona ególatra. Hace ostentación justamente de esta cantidad de dinero que manejaba. Se escucha decir, me voy de shopping, me voy de viaje. Es una ostentación única y producto del dinero mal habido. Algunos moradores que inicialmente se opusieron a esta intervención el día que fuimos, al ver estas imágenes a través de las redes sociales, han cobrado conciencia y no se han dado cuenta que su dinero a dónde iba a parar. Según los agentes de la Divíngri Bellavista, esta presunta criminal se enriquecía con el dinero de cientos de familias de esta humilde zona del Callao. Hasta que hace algunos días, una de sus víctimas se animó a denunciar y le contó a los detectives todo lo que sabía y también la pesadilla que tuvo que vivir en carne propia. La madrugada del día 20 de septiembre, según la policía, Lucero Osezcahuana fue la autora intelectual de este atentado. Dos motos fueron incendiadas porque al parecer esta víctima se negó a firmar unas sospechosas actas de su terreno. Y a partir de ese hecho, esta presunta criminal entró en el radar del personal policial. Decía algo para volver nosotros a asociación y también daba a entender la señora que ella quería apoderarse de los terrenos de nosotros, lo cual yo no quise firmar. Sí hubo personas que han firmado porque como le tienen miedo, por eso firman. Pero yo soy una persona que no... yo he trabajado por mi terreno, yo he luchado por mi terreno. Y lo que me está pasando esto es por venganza, porque yo no quiero firmar ese papel. Las personas ya tenían su lote. Entonces, ya hace más o menos más de ocho años ya estaban posesionados. Pero ella exigía, entre paréntesis se puede decir, que le firmaran una constancia de posesión justamente de su terreno para hacer las gestiones supuestamente de la audición, lo cual era mentira. Ya que esas constancias muchas veces eran en blanco. Y simplemente se le exigía a cada una por esas constancias 150 soles también. Pero en el trasfondo, todavía como le digo, está en tema de investigación, esas constancias que iban a firmar parece que le estaban dando poder para que ella fuera propietaria de todos los terrenos, ¿no? Y de alguna u otra manera volver a la audición. La codicia y ambición de esta mujer no tenían límites. Y parece que tampoco le tenía miedo a la ley, hasta que la policía irrumpió su paz y tranquilidad. La sorprendieron en su casa mientras dormía y allí encontraron más de un indicio de extorsión. Sentada con la mirada perdida, Lucero Ose Escahuana no era ni la sombra de lo que se veía en sus redes sociales cuando fue detenida. Solo miraba la gigantografía de su esposo muerto y guardó silencio hasta que fue llevada al calabozo con otros integrantes de su familia. En su propiedad se halló decenas de sellos, actas de terrenos. Visualizamos el lugar e hicimos una apreciación de inteligencia que nosotros denominamos que no es otra cosa que ver en qué lugar nos estamos desplazando. Se montó el operativo y se incursionó al inmueble, ¿no? Es ahí donde encontramos una serie de indicios, evidencias, llámese sellos, certificados de posición en blanco y otros certificados de posición en escrito, recibos de agua, de luz, lo que de alguna u otra manera acredita justamente la comisión de este ilícito penal. Y al parecer, ella no estaba sola en este negocio. ¿Con quién más trabajaba esta mujer? Ella trabajaba justamente con otras bandas criminales, ¿no? Que ahorita estamos en proceso de investigación y lo mantenemos todavía en reserva porque esta investigación todavía tiene para más, ¿no? Y estamos de alguna u otra manera viendo la posibilidad de ver qué otros actores pueden estar aquí involucrados. Señora, ¿de dónde venía la luz? De la casa, pues. De la casa. Ahí nos vendían la luz. Eso es verdad. ¿Cuánto se pagaba? Eh, como para el consumo, pues, ¿no? Lo normal. Un mínimo. O sea, teníamos un medidor, ¿no? ¿Y por qué ustedes no se formalizaban y pedían su luz en él? Porque el señor nos vendió los terrenos. Eso es como era parte de su, ¿no? De su gestión de él, ¿no? Siempre respetamos eso. Pagábamos aquí en la oficina. Es una oficina que está creada acá, ¿no? Pagábamos ahí siempre. Pero, ¿cómo le puedo decir yo que era lo que consumíamos? Nosotros lo que queremos es que acabe todo esto. Y tener nuestra luz para nosotros, para nosotros, no beneficiaría a otra gente. La gente, si no quiere hablar, se calla porque tiene miedo. Así como viene el señor, que es su cuñado, la señora, a amenazar acá a todos porque me está amenazando. Con mucho miedo, algunos vecinos del Asuntamiento Humano Juan Sotomayor se animaron a hablar. Y señalaron a este hombre, identificado como Manuel Bracamonte, de quererlos intimidar. Sin embargo, él negó cada una de estas palabras. ¿Usted es familiar de la señora Lucero? Es mi cuñada, es mi cuñada, así es. Ella ha sido detenida. Sino que, escúchame, yo estoy declarando porque la señora dice que yo la... ¿sabe lo que es amenazar? La señora Lucero ha sido detenida por un delito. Así es, injustamente que ella lo está viendo eso, la Fiscalía. Yo no puedo dar opinión hasta que vea la Fiscalía. Usted, desde que nosotros hemos llegado, ha salido a la puerta y nos ha estado mirando. ¿Por qué? ¿Por qué, señorita? Porque acá suben carros a amenazar a mis sobrinos. Sube motos. Si usted ve, la puerta estaba abierta o ha estado cerrada. Ha estado cerrada, ¿verdad? Entonces... Pero luego usted ha salido a mirarnos... Claro, salgo a ver, ¿por qué? Porque lamentablemente, como le digo, suben acá gente que no vive acá a amenazar a mi familia. Decenas de pobladores de este sector del distrito en Perú unieron fuerzas porque a partir de la detención de Lucero Oces, se descubrió todas las irregularidades que habían en este lugar para obtener los servicios básicos. Hace una hora nos vinieron ya definitivamente a cortarnos la luz y el agua. Lo que el señor de Enén nos puso una solución para todos. Aquí no tiene que ver la familia, el hermano ni nadie. Aquí somos un pueblo. Y problemas personales, si en tal caso han pasado, el señor, la señora, el sultano, el sultano, no nos interesa. Lo que queremos es una solución de nosotros como pueblo. Y nos pidió formar una directiva, tanto como esta parte de acá, como la parte de allá, porque no solamente solo es esto, sino es todo esto el Juan Sotomayor. Pero yo que sé, a ellas o a las demás vecinas no la han escogido la población, no la escogió. Pero entre ellos se han escogido. Eso no es justo, no es justo eso. O sea, ¿de dónde sale esa? O sea, ¿de dónde sale esa?